¿Qué son los bosques autóctonos y matorrales de media montaña? En cuanto a esto, hemos realizado los seguimientos, el de instalación, el primer seguimiento en 2008, el segundo en 2011. En 2010, incorporamos dos puntos de seguimiento más, uno en Almería, en Rágol, el otro en las cumbres de los Alayas. Son en total 14 localidades las que se instalaron en 2008, 16 con las dos que se instalaron en 2010, y 42 puntos de seguimiento, es decir, tres réplicas por cada localidad, 48 si tenemos en cuenta las que se instalaron en 2013. Hasta ahora, en la base de datos de este protocolo de seguimiento, hay identificadas más de 500 taxones y quedan todavía bastantes. La base de datos, este es el aspecto que tiene, está incluida la información de todo, de los seguimientos de 2008, de los seguimientos de 2010 y de los de 2011. Falta los de 2013, porque no lo hemos hecho. Entonces, la particularidad que tiene esto es que también diseñamos inicialmente una serie de consultas, sobre todo con la expectativa de ver la calidad que van adquiriendo los datos a medida que se van almacenando, y también hay algunas consultas comparativas, que es la que veis ahí a la derecha, de presencia o ausencia de determinadas taxonas. El seguimiento de Rivera se inició en 2009, se instalaron las parcelas y se han repetido en 2012. Son seis ríos, 24 puntos de muestreo, en cada punto de muestreo, dos réplicas opuestas, en el mismo punto. También están metidos los datos de 2009, en la base de datos, y en parte los de 2012, de dos localidades. Lo que voy a explicar ahora se puede aplicar casi de forma indiferente a las dos metodologías de seguimiento, tanto de comunidades vegetales como de Rivera. Y me he centrado en una consulta que me gustó bastante que hice para la base de datos de comunidades vegetales, la inicial, para dos especies bastante emblemáticas, el roble y la encina. Y aquí vais a ver cómo ha evolucionado su presencia o ausencia en los diferentes puntos de muestreo en los que aparecen o han aparecido. Esta es la evolución del roble en la parcela de caña, el caña en robledal, y ha aumentado su… En la única parcelita o su parcela que estaba ausente en 2008, pues ya la ha cubierto. En Pitres, que es un roble en la encina, ha pasado algo similar, ha aumentado un poquito su nivel de cobertura. Las cuadrículas en rojo representan la… Que en esa cuadrícula estaban ausentes en 2008 y aparecieron de nueva en 2011. En San Jerónimo ha aumentado su área de ocupación, al menos en nuestras parcelas. Y en San Juan, el roble de San Juan, en la réplica 1 ha aumentado, en la réplica 2 ha cambiado y en la réplica 3 no ha cambiado nada. Lo de la réplica 2, la causa puedo decir que ha sido un tratamiento cervícola que se produjo en aquella zona. Además, todavía se veían los restos del tratamiento. Fue bastante intenso. Sin embargo, en R1 y R3, que también se trataron, pero ese tratamiento no influyó en los datos de cobertura de roble. En la R2 sí es bastante significativo. Entonces, y hemos visto también que parece que está intentando colonizar otros ambientes menos propicios para el roble, como son los pinares a vinares de matas verdes. En 2008 nos apareció un pequeño ejemplar en el R1, en 2011 en otras cuadrículas. Y bueno, parece que está intentando entrar. Y hemos encontrado una plántula también de roble en los pinares de la dehesilla. Otra especie, la encina. Cuando acabe con las 500 que he dicho antes, ¿no? Pero el caso de la encina ha sido más variable. No ha sido tan evidente como el roble, que ha aumentado su área de cobertura. La encina, aquí veis los resultados. Ha aparecido en unos sitios, en otros. Todas estas zonas, pues bueno, las causas no las podemos identificar tan claramente como en el caso anterior, en el caso del roble. Pero a nivel general, bueno, a ver, un segundito. En el Robledal de Cañar parece que está aumentando. En Pitres era un encinar denso ya un poco más. En San Jerónimo, en la zona de Robledal, parece que está colonizando nuevos puntos. Bueno, colonizando, no. Aumentando su área de cobertura. En el Robledal de San Juan ya ha aparecido un ejemplar pequeño. Y en el pinar de la dehesilla parece que también está aumentando su nivel de colonización. Su nivel de cobertura, perdón. Esto habría que compararlo con la especie dominante en ese punto, con el roble o con el pino o con la sabina. Depende de la especie dominante y ver si hay una evolución inversa o no sé. Y en el pinar, sabinar de matas verdes, ha aumentado su área de ocupación. Pero su área de cobertura, en algunos casos de una forma bastante relevante. En los encinares no ha cambiado. O sea, si estaba muy denso, pues no ha disminuido su nivel de ocupación. Como este definían. En el de la UJAR, que aquí no lo represento también. Bien, a partir de los datos que tenemos, se pueden realizar múltiples análisis. Pero uno de ellos, y que propusimos al principio, es la evolución de los índices de diversidad. Aquí elijo un índice de diversidad, que no creo que sea el más apropiado para los datos que tenemos actualmente. Pero sí para los datos que estamos incorporando ahora. Porque, bueno, aquí se tienen en cuenta porcentajes de aparición, frecuencia y demás. Y nosotros solo tenemos datos de presencia y ausencia. Esos datos de frecuencia los estamos incorporando. Los hemos incorporado los datos de 2011. Y los seguimientos de 2010 y de 2011. Y, bueno, también un índice que es bastante interesante. Es cómo va evolucionando la diversidad a medida que aumentamos la superficie. Esta curva de acumulación de especies que son clásicas, ¿no? Pero se puede realizar. Y como tenemos muchas comunidades diferentes. Y tenemos una superficie fija que es bastante comparable y demás. Pues lo hemos realizado, ¿no? Y aquí tenéis un resumen de lo que ocurre con la diversidad en los enebrales sabinares del almirés. A la izquierda veis la evolución del índice de diversidad. Y a la derecha la curva de acumulación de especies. Esos son modelos matemáticos. O sea, que lo interesante no es comparar la gráfica, sino las cifras. Y veis cómo el nivel de diversidad de 2011 con respecto a 2008 generalmente es mayor. Pero no es porque haya cambiado la diversidad, sino porque ha aumentado nuestro esfuerzo de muestreo. Donde antes identificábamos 20 especies, ahora puede haber 45. O donde antes había 80, ahora puede haber 90 y tantas. En una parcela de 400 metros cuadrados. Bien, esto es lo que ha ocurrido con el enebral de Camarate. Como veis, en la réplica 1, por ejemplo, el nivel de ajuste en la evolución del índice de diversidad es bastante alto. Aquí ya están identificadas todas las especies para la R1 y la R3. Y la curva de acumulación de especies, pues, similar incluso. Se ve un aumento de la diversidad un poco más lento en el seguimiento de 2011. Esto es lo que son las curvas del índice de diversidad o la evolución de la diversidad dentro de la parcela en Cáñar. Y la curva de acumulación de especies. La de Silla es una zona bastante diversa. Esto es el enebral de Dillard. Como veis, las curvas, en base a la curva baja, los niveles de diversidad de los enebrales de Dillard. Estos están ya en el límite con el Crioro. Son bastante más bajos. Y, bueno, en que 2011 ha aumentado la diversidad, por lo que decía del efecto de muestreo. Pero hay parcelas que hay que ver qué es lo que ha pasado. El nivel de Fiñana. En Fiñana tenemos un encinar. No ha cambiado prácticamente nada. Y en algunas parcelas la diversidad se va a cero. En Laujar de Andarax es un encinar muy cerca de la estación multiparamétrica. Veis que tampoco han cambiado mucho las cosas. En Matas Verdes las curvas se han ido a... Las curvas todo se ha subido para arriba. Es un pinar, sabinar calizo. Los niveles de diversidad son entre alto y muy alto. La curva de acumulación de especies es la que veis. Los enebrales del Mulacén. Los niveles de diversidad disminuyen. En enebrales, el límite con el Crioro. En enebrales de transición. Esto es el encinar de Paterna. Aquí están las curvas. Los sabinares del Colla de la Sabina. Una zona bastante interesante. Para algunas especies ha cambiado bastante la cobertura. Y hay que ir viendo paso por paso lo que ha ocurrido ahí. Y este es el robledal sobre calizas de San Jerónimo. Que los niveles de diversidad también son bastante altos. Sobre todo en algunas parcelas en las que hay un mosaico en la vegetación bastante interesante. Eso se ve bastante bien reflejado ahí en la curva de acumulación de especies. El robledal de San Juan. La R2, en la que vimos el tratamiento anterior. Pues parece que al menos en el índice de diversidad habría que ver la diferencia en las taxonas. Pero parece que no ha cambiado el nivel de biodiversidad. Y, bueno, eso es, así grosso modo, una propuesta de análisis sobre comer vegetales. En Riberas, como decía antes, está pendiente incorporar los datos de 2012. Se ha aumentado la intensidad de muestreo. Es decir, esas variaciones en la biodiversidad pueden estar achacadas. Y en Riberas, varias parcelas, por lo que comentaba antes el Carmen, se han tenido que reubicar. O sea, me remito a la foto que enseñó de la hojara. Allí teníamos una parcela de seguimiento de comida vegetal un poco más arriba. O sea, no desapareció. Y otras parcelas, sobre todo en la cota baja, en la cota baja del Genil, también desapareció otra. O sea, la Ribera retrocedió más de cinco metros hacia adentro. Y, bueno, otra serie de incidencias que nos vamos a remarcar. Lo de Treveles, pues ahí está, ¿no? También ha desaparecido la cota dos y la cota tres. Que, bueno, es interesante porque en futuros seguimientos se podrá ver cómo resurge una comunidad, ¿no? Tras una alteración tan fuerte como esa. Conclusiones. Seguir haciendo cosas, ¿no? Es necesario profundizar en la comparativa con diferentes índices biológicos. Es decir, a partir de la innumerable serie de índices biológicos que hay, sobre todo de diversidad beta, ver, comparar, ¿no? O cuál se ajusta mejor a nuestros datos. Las diferencias detectadas en la diversidad se deben, en la mayoría, a la intensidad de muestreo. Se puede realizar ya una comparativa de las especies comunes 2008-2011, o, para el caso de comunidades vegetales, o de 2010-2012, en el caso de Ribera. Y es necesario, pues, bueno, ya englobar esto, este seguimiento en otros, con otros factores, como factores ambientales, mediante escalado multidimensional, análisis de correspondencia, análisis de redundancia, que nos pueden, pues, comparar especies entre años sucesivos, comparar réplicas entre sí, comparar esas variaciones con los factores ambientales, muchísimas cosas. Y esto en cuanto a el tema de comunidades vegetales y de Ribera. Estoy cerrando muchas cosas. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.